El texto de Éxodo 25, 34 Lo que estuvimos tratando sobre el momento del retorno de Cristo en primavera. Mirad, recordando que hemos hablado de cuatro copas, que ya dijimos los cuatro puntos cardinales de la tierra, leamos los textos de Mateo 24, del 29 al 33. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprenden la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Vemos la relación, que ya estuvimos hablando del candelabro, los cuatro puntos cardinales representados en esa forma, y ahora nos damos cuenta que todo esto, una vez más, en palabras de Jesús, iba asociado a su retorno, a la segunda venida de Jesús. El dato curioso es que nos dice que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cómo entendemos esto? Muchas personas esta semana me han escrito diciendo, ¿Cómo puede ser? ¿Jesús no es en el mismo momento que recoge a toda la gente de todo el mundo? Pues no. Recordemos el texto, como el relámpago que se muestra en Oriente hasta el Occidente. Y ya vimos también que esto es, en equivalencia, en otros textos, como de un día de esta labor, de recoger a las personas. Por tanto, desde un extremo del cielo hasta el otro, nos está marcando todo el recorrido que hará Jesús para ir cogiendo a sus salvos. ¿En un carro? Por supuesto. O sea, no viene... Porque en el aguay, en primeros escritos, describe un carro. Un carro en el que tú vas a ir subido y, o sea, que tiene mucho sentido que el carro vaya pasando y vaya como recogiéndonos. Sí, no iremos flotando en el aire, vamos sobre algo. Pero mirad una vez más, cuando hablábamos de que Jesús va a volver en el momento preciso, cuando nos dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, el verano ya vimos que era, bueno, cuando ya finalmente todo se ha consumado. Y la higuera, ¿cuándo brota? En primavera, ¿no? Una vez más, estamos midiéndolo todo desde Israel. Sobre todo esto, tengámoslo claro, porque también muchas personas me han escrito diciendo, pero es que aquí, cuando me hablan de países latinoamericanos, claro, todo va al revés. Claro, por supuesto, pero no podemos fijarnos en ese lugar, sino desde donde se narra todo en la profecía, que es desde el punto central de Israel. Por tanto, una vez más, Jesús nos estaba advirtiendo a aprender de la higuera, lo veis que brota y ya se acaba todo, porque es primavera y viene Jesús. Por tanto, cuando veamos esto, ya está. Pero mirad este otro texto que aparece en Lucas 21, del 25 al 31. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. De todo esto ya hablaremos también en su momento, cuando tratemos sobre el día de la venida de Jesús. En la fecha de la venida de Jesús. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora con esto ya iréis entendiendo algo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Aquí, si os dais cuenta, no cita nada de recoger a los suyos de cuatro ángulos de la tierra o de los cuatro vientos. Veamos que nos dicen Marcos 13 del 24 al 29. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto es muy importante, mucho más importante de lo que ahora quizás os estáis imaginando. Cuando hablemos de la fecha del retorno de Cristo, lo vamos a tratar en profundidad. Porque nos va a dar una gran comprensión para entender algo que normalmente no se entiende. Aquí no nos está diciendo desde un lugar del cielo al otro lado del cielo. Esto nos está hablando desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya no es en sentido horizontal, sino que aquí nos está haciendo en sentido vertical. Nos lo está prácticamente de un modo gráfico exponiendo muy claramente. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Dónde vamos a ir una vez recogidos? Partimos de la tierra, que es un extremo, y vamos al otro extremo, que es el cielo. Por tanto, esta connotación distinta del otro lugar que hemos presentado, del otro evangelista, nos puede dar aún más vislumbre de todo esto. Pero eso sí, escogidos de los cuatro vientos. Aquí el matiz parece que puede estar en que escudriña toda la tierra y no deja nada por mirar y va a buscar hasta el último escogido de la tierra para llevarlo al extremo del cielo. Recordemos que también cuando se define, cuando hace aquella analogía de Satanás de que era el extremo norte, la palabra extremo del norte es lo más al norte, es lo más al límite de todo. O sea que Dios está lejos. Una vez más nos habla de esta verticalidad entre la tierra y Orión. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca. A las puertas. Además, mirad que dice a las puertas. ¿No hemos tratado bastante ya del tema de las puertas dimensionales? Jesús mismo nos lo estaba diciendo. Pero claro, aparece, como no, el plagio, la distorsión satánica. De todo lo relacionado con el candelabro, la menorá, que hablan en hebreo. Para las cuestiones satánicas, ya hemos visto de que el candelabro era igual que el árbol de la vida, pero esto también lo era bíblicamente, el mismo significado. Pero ahí hay después una diferencia. También equivalía al árbol sefirótico. En la Biblia no se habla del árbol sefirótico. De estas diez emanaciones, de esas diez palabras con que Dios lo crea todo y más cosas que sustenta. Entonces, ¿por qué se añade el árbol sefirótico en todo el cabalismo? Ya vimos la relación con todo el paganismo de culturas anteriores. ¿Os acordáis de esos vídeos que os estuvimos mostrando, no? De toda esa relación. Satanás, como siempre, coge parte de verdad, incluso dos partes de verdad, y luego nos cuela el golo. Aquí veis, precisamente, una ilustración del candelabro de siete brazos. No sé si también percibís, bueno, el dibujo de la izquierda, donde aparece, tiene un trípode. Esto no era así, ¿verdad? En el candelabro de siete brazos no se apoyaba sobre un trípode. Pero mirad, además, cómo el candelabro está dividido en esas diez sefiróticos, esas diez palabras, en el palo central, veis que hay unas palabritas, una, dos, tres, cuatro, hasta llegar arriba, cinco. Y después, tres por un lado, tres por el otro. Total, hace la equivalencia al árbol sefirótico. Bueno, ellos buscaron una relación y, bien, plasmaron esto, que todas las culturas paganas, que evidentemente no adoraban a Dios, ya mostraban. Y ahora vamos a ver algo de arqueología, y realmente impresionante. El nombre de Dios en Orión y la Vía Láctea. ¿Y qué tiene que ver el nombre de Dios en Orión y la Vía Láctea con la arqueología? Una talla sumería de hace 5.000 años resulta ser un mapa estelar. La tabla sumería de hace 5.000 años resulta ser un mapa estelar del antiguo Anínive del 3300 a.C. Bien, más o menos debe estar datado así. Mirad, aquí lo veis. No sé si os dais cuenta de que es totalmente redondo. Esto es circular, es una piedra de fundición de 140 milímetros de diámetro, con color pálido ocre terracota, con el negro de madera de soporte de exhibición del museo, la descripción del pergamino. Pues mirad bien lo que veis aquí. No sé si veis que está precisamente subdividido en 8. 8 partes. Pues bien, dicho esto, mirad lo que aquí nos dice. La tableta es un astrolabio, el instrumento astronómico más antiguo conocido. Se trata de un mapa de las estrellas segmentado en forma de disco, con las unidades marcadas de medida del ángulo inscrito sobre la llanta. Desafortunadamente, partes considerables del planisferio de esta tableta faltan aproximadamente un 40%, el daño que data del saqueo de Nínive. El reverso de la tableta no está inscrito. Aún está en estudio por los eruditos modernos. El planisferio proporciona pruebas extraordinarias para la existencia de la astronomía sumeria y un muy sofisticado astronomía, bueno, es una traducción hecha automáticamente, astronomía en esto. Antecedentes. La tableta representa un círculo dividido por líneas radiales en 8 sectores iguales. Mirad que está hablando del espacio y lo divide en 8. ¿Por qué en 8? Recordemos una vez más como también el número 8 nos daba la significación, la equivalencia, a eternidad, a infinito. Y ya sabéis que cuando se hicieron las catedrales góticas, precisamente esas 8 puntas con las que terminaban, nos estaban mostrando para esta gente, que ya sabéis que eran todos puestos en cuestiones precisamente no de Dios, por decirlo de un modo suave, de que todo tenía una connotación cósmica. Las líneas que irradian desde el centro definen 8 sectores estelares de 45 grados cada uno. Figuras de estrellas se encuentran en 6 de estos sectores. Y atención ahora. Los nombres de Dios se utilizan para indicar Orión y la Vía Láctea, además de los nombres de las estrellas, constelaciones sumerías conocidas. Los 8 sectores incluyen constelaciones representadas, además de ser escrito, junto con los nombres de estrellas y sus símbolos concomitantes. Las secciones intactas muestran un texto cuneiforme de nombres particulares de las estrellas y las constelaciones, con su nombre, así como los puntos y diagramas como flechas, no sé si os recuerda ahí algo esto, triángulos, líneas de intersección y de una elipse, que comprenden dibujos esquemáticos de 6 estrellas y constelaciones. Líneas de intersección son cruces. No falla. Mirad qué importante llega a ser la arqueología cuando una vez más las piedras hablarían, decía Jesús, si nosotros callásemos, y lo están haciendo continuamente. Y las piedras hablarán, pero literalmente. Literalmente. Ya que, vamos a ver. Pues ya veis lo claro que tenían los sumerios, nombre de Dios indicando Orión y Vía Láctea. Vía Láctea. Gracias por ver el video.